yo creo que creo que mi gente aquí le traigo un tutorial de cómo crear los mod de liga ya sea lidon ya sea serie del caribe ya sea ws de show como sea especialmente en el lidon me voy a fijar mire primeramente usted va aquí lo estoy grabando con el teléfono porque hay parte que se pone negra y usted no va a ver entonces para que no se me di lo que se voy a traer bacano ahí con el teléfono grabando entonces te le da aquí al cuadrado le va a aparecer esto usted le dale que hay y le dale que ahí se curra aquí le va a aparecer todos los equipos de los ok entonces vamos a crear el equipo del liceo y usted le da al r1 crear tener cutón mire cómo le aparece el equipo en blanco tiende aquí te entro lisa y más es azul así mismo te lo deja no es necesario ir a un equipo azul para crear usted va a cualquier equipo y luego usted le pone el color que le dé la voluntad aquí o el que lleve el equipo entonces aquí te pone ti tigres que se creía así se creía así tigres espera que cargue ya hay cargos tigres aquí le pone dominican republic los tigres son de república dominicana usted le pone aquí en donde dice doyel usted le pone del liceo del liceo del liceo te ve ahí entonces ya tiene tigre arriba del liceo entonces aquí te va a donde está la t donde está la t y le pone tiger que aquí usted le pone tiger y aquí abajo le pone la tl tl que es tigre del liceo que es lo que va a aparecer en la pizarra cuando se esté jugando ok eso son todo lo que tiene que tiene que ponerle así todos los detalles de los equipos los demás equipos algunos no aparecen así pero usted le pone algo que más o menos se parezca a la pronunciación del equipo o la ciudad si va o san pedro san pedro hay una que dice san paulo que es casi igual usted le da para atrás ya ahí tiene los detalles del liceo creado si tiene internet y no tiene los logos descargados usted entra directamente aquí a baúl y le van a aparecer los logos ahí usted pone vamos a poner el liceo porque del liceo que estamos creando usted pone el liceo antes de darle a R2 y al cuadrado usted va a los tres puntitos que están aquí a estos tres puntitos mire y le da a seleccionar y la copia y después le da a R2 y le da al cuadrado mire ahí aparece en los logos del liceo los logos del liceo el logo del liceo tiene que descargarse va a poner este que es el que va afuera del estado este es el de home club y liceo visitante y la L que es para la gorra y los cascos ya yo lo tengo descargado no lo voy a descargar ahorita cuando le dije que lo seleccionaran el botón opción era por cuando descarguen uno que tengan que volver a entrar ya aquí no tienen que poner el liceo nada más tienen que ir ahí ahí van a los tres puntitos sin escribir nada y le dan a pegar ahí aparece el liceo ya está copiado le da el R2 y vuelve y le da al cuadrado ahí buscan otra vez lo que tienen que descargar ya yo lo tengo todo descargado entonces luego que están todo descargado usted va aquí al logo editor entra al X le da ese que dice día libre eso es para hacer el equipo de relleno vamos a hacer primero el equipo de relleno no no voy a seguir con el liceo entonces usted le da aquí entra al X le da al botón opción le da lo que va a cargar entonces mira ahí eso es lo que no le aparece en los videos por eso lo estoy haciendo con el teléfono entonces aquí te va a cargar este que dice liceo item que es el que va a aparecer en el listado de afuera en la lista del equipo mira aquí entonces aquí usted le da el 0 y luego le da al R1 este es el de home club entonces usted le da al X y vuelve y le da al botón opción y a cargar y va a buscar este que dice liceo home usted ve home que es el que usted va a descargar entonces se lo pone aquí ahí dice tigre si usted lo quiere acomodar pone lo chiquito grande usted le da la palanca derecha para adelante se pone grande para atrás pequeño y en la izquierda lo mueve hacia donde usted quiera si lo quiere poner chiquito para ponerle los logos de patrocinio como van reserva así en una equinita que usted lo pueda crear por ejemplo usted va a poner van reserva vamos a poner entonces escribir van van reserva o ya usted lo va y lo descarga también el logo de van reserva que ya yo lo creé hubo una cuanta gente que ya lo descargaron y lo tienen ahí entonces usted va aquí y busca el logo de van reserva van con una sola van reserva aquí y le da buscar ahí va a aparecer la copa que yo la creé y va a aparecer el logo también míralo ahí que dice mi nombre de usuario es Jonathan usted va ahí y descarga el logo de van reserva lo descarga y lo guarda entonces luego le da al 0 otra vez para atrás va aquí al logo editor de nuevo busca uno que te vacío y lo pone ahí le entra al X le da al botón opción y va y carga el logo de van reserva ve entonces aquí usted le selecciona todo para abajo y le da aquí donde dice group selection que es seleccionar un solo grupo mire ahí le va a aparecer como una sola imagen en la palanca izquierda usted lo pone donde usted quiera y en la derecha grande y pequeña él no se va a quedar ahí solamente le dije que lo carguen ahí porque si lo cargan por ejemplo arriba de este se quita este y se pone aquel entonces después que estén así le dan al al X arriba le dan a copiar y le dan para atrás y van y lo pegan aquí ya aquí si lo pueden pegar porque se va a quedar usted ve entonces usted va y se lo pone aquí en una esquinita en una esquinita vamos a poner van reserva si quiere poner todo un chismado más pequeño para que al van reserva le quede bien o le quepa y aquí le pone van reserva entonces ahí si usted se fija le va a aparecer en la chaqueta van reserva allá arriba pero no se le ve muy bien ¿por qué? porque la chaqueta blanca que tiene que ir es el de home club entonces usted va aquí usted vio uniforme home club que home le da aquí y pone la gorra la gorra azul completa le da el redor vuelve para atrás para atrás para atrás la pone azul completa para atrás la gorra está azul completa la chaqueta blanca la manga blanca también aquí creo que tiene esta raya azul entonces la pone azul y mire ahí cómo se le ve el van reserva usted ve ahí se le ve el van reserva en la esquina de arriba que es lo que patrocina eso si usted quiere poner eso hay muchos que no le gusta pero yo me hallo que los uniformes si tienen la marca y la vaina como en vez de arreal se ven mejores entonces usted le da al cero para atrás vuelve a la auditor le da R1 R1 entonces aquí va y ya lo elimina de ahí van reserva le da el botón opción y va y busca la L que está cap gemel que es la L para aquí para la gorra la copia y la peguen en este también que es gemel que es casco entonces a este le da para atrás mire ya la gorra tiene la L puesta y mira lo del casco mire el casco lo tiene el diseño mayormente los cascos son como negro como medio negro usted lo pone negro usted va aquí lo pone negro aquí lo pone negro y mira el casco negro aquí lo pone esta opción usted va leyendo mira que dice home nam eso es los nombres si usted quiere que aparezcan en el mano usted lo pone azul o como vayan usted busca una chaqueta en el internet del equipo real y usted la va poniendo como vayan RL1 para atrás y R1 para adelante entonces por ejemplo aquí usted va y le cambia mira aquí le cambia la manga de abajo si quiere se la pone azul usted ve es más o menos ya ese es el equipo del diseño usted ve papá el diseño tiene todo su detalle toda su vaina aquí te busca un play más o menos que se parezca al estadio que ella le da L1 para atrás aparece en los plays de ligas menores si le sigue dando aparece más plays raros ahí si usted le pone el que usted crea que se parezca donde el diseño vaya a jugar al equipo aquí le da R1 para adelante y busca a los otros vamos a poner vamos a poner que le guste que le guste ese como el que ella usted le da y se lesiona y el diseño va a jugar en ese estadio cuando le toque entonces ya ahí está todo creado usted le da ahora al botón opción y le da a yes a guardar entonces aquí te va a poner Lisei Lisei y le da al R2 mira ahí aparece el equipo de relleno que es libre que ya yo lo tengo creado y Lisei que ya lo tenía creado pero tuve que hacer el tutorial otra vez con el celular para que le aparezca lo que no se ve lo que se pone en pantalla negra grabando con la play usted le da ahí y lo sobreescribe arriba así lo guarda mira ahí como aparece en el listado usted ve el logo del Lisei mira arriba te aparece colorado pero aquí aparece el Lisei entonces luego que usted crea los tres equipos los seis equipos de la Lidon que en mi caso el roster mío es tres de la americana y tres de la nacional para que para cuando vayan a las finales a jugar por la copa para hacer un equipo de cada lado porque si lo ponemos todo en la americana nada más va a pasar uno por ejemplo si el Lisei clasificó va a pasar a jugar por la copa pero por el otro lado aparece el equipo de relleno ¿entiendes? como este que mire usted le da al R1 le da cargar y este es el equipo de relleno donde dice libre mire que aparece sin nombre y sin nada si usted se fija ahí ahí no tiene nombre mire ahí no tiene nombre no dice ningún nombre ¿por qué? porque yo lo que le puse fue tres rayitas y ya para que no tenga nombre entonces ya todo lo que no sean los seis equipos usted tiene que llenarlo con este todo llenarlo con este con el libre para que para que aparezcan así como día libre día libre para que no aparezcan como los equipos así ya van a aparecer totalmente diferentes entonces ya el Lisei está creado usted crea los otros cinco para que complete los seis en mi caso en mi roster el Lisei de los Yankees el Lisei de los Yankees la estrella es Boston los otros son los Orioles Atlanta es el escogido la Águila son Miami y Marlins y los Mets son los gigantes entonces ya luego que todos los equipos estén creados usted le da para atrás por ejemplo ya todos los equipos están creados usted lo guardó usted le da para atrás entonces vuelve aquí y le da el cuadrado de nuevo le da Starnio entonces ahí si usted carga el rotor porque ya usted va a crear la temporada ya los equipos están creados entonces usted si carga mire mi rotor que es Lidon mirelo ahí Lidon es con N pero dice Lidon como quiera entonces aquí usted va y carga el Lisei como está en el rotor en los Yankees puse día libre sin querer usted le da R1 otra vez le da a cargar al orden y pone Lisei ya el Lisei está en los Yankees por ejemplo ya usted creó el DL3 ya usted le da aquí va a cargar y pone busca la estrella y la estrella le va a aparecer en botón el toro le va a aparecer aquí entonces luego baja si ya lo tiene todo creado aquí pone el escogido aquí pone las águeles y aquí pone los gigantes y ya luego todo eso es otro equipo le pone este este por ejemplo libre libre todito ya lo que no son los otros los seis equipos entonces le van a aparecer así tres ahí y todo eso lo va a aparecer en blanco nada más diciendo día libre día libre día libre hasta que llegue a los Yankees hasta los Tigres del Lisei entonces le van a aparecer esos tres más y todo esto van a aparecer en blanco en blanco en blanco entonces luego no solamente seleccione los seis equipos que aparezcan y estos que no tienen nombre no tiene que seleccionarlos todos porque que el equipo va a seguir estando ahí lo único que lo juego con ese equipo usted lo va a simular entiende pero van a seguir estando ahí entonces le da a seleccionar todo para que usted sea que lo controle usted lo pone en competición aquí competición o si ya usted creó uno un slider como se dice ya yo lo tengo creado usted lo deja así entonces ahí lo selecciono todo le da al opción para avanzar la botón opción le da al botón opción para avanzar aquí algo importante eso se queda así eso se queda así también pero este que es force trate tiene que prenderlo porque eso significa que si un pelotero está en agencia libre y ya luego de que usted tiene el proyecto creado está en franchise entonces no se puede no se puede editar ni nada ni volver para atrás ni los uniformes ojo con eso los uniformes usted tiene que crearlo antes de crear el proyecto porque ya luego que crea el proyecto los uniformes no se pueden editar ni el roster a menos que usted no haga esto que yo le estoy diciendo tiene que prender ese force trate esto lo ponen para que el designado bate en la nacional y bate en la americana porque la liga dominicana no tiene los piches no batean esto usted lo apaga porque la pelota se juega hasta que se acaba no dice que trae ni va apareciendo en la segunda muerte súbita eso usted lo apaga que eso mayormente lo pusieron para la gente que juega online y los juegos se van a trae ni que no se den tan largo luego del noveno para adelante si se va a trae ni a cada equipo le ponen un corredor en segunda sin auto si usted la anotó hizo el cero ganó y si usted es un club y la anotó ganó también entonces eso usted lo apaga ese lo deja así prendido y este lo prende también porque se le va a dar la opción de que luego que ya usted esté adentro de la franquicia usted si pueda editar el rotelón por ejemplo como Robert García que de los toros lo cambiaron era de la águila lo cambiaron para los toros entonces Robert García aquí va a estar en la águila usted agarra y lo cambió para los toros fácilmente y eso le va a dar la opción de poderlo cambiar porque eso está prendido si eso no está prendido no lo puede cambiar no se lo va a querer cambiar le va a dar fao fao porque eso no está prendido entonces luego de ahí usted le da el X y avanza esto lo pone manual este manual los tres van hasta manual eso es para que todo sea usted que lo haga porque si lo pone automático los otros equipos van a comenzar a hacer cambio a lo loco a filmar lo loco y hacer un trozo etcétera lo loco y luego ya usted sabe como se le distorsiona el modo creado se le distorsiona ha distorsionado se pone a como le dé su gana entonces le da el botón opción para adelante esto es epitrainer si usted quiere lo pone en epitrainer para ir practicando o si quiere lo pone en regular si lo pone en epitrainer después te juega epitrainer si quiere y si no le da simularlo pero yo lo pone en epitrainer que es como el calentamiento de que va a empezar la temporada te van calentando ok ya aquí está creado el modo verdad está creado mire ahí aparecen los equipos porque porque todavía yo no lo rellene todito pero si usted se pone y busca si usted se pone y busca el equipo del I6 mire ahí aparece el día libre te ve que ese es uno de los equipos ese es el equipo de relleno que es día libre entonces usted va a buscar hasta que le aparezca a los tigres del I6 míralo aquí la L el I6 entonces el I6 míralo ahí el bien santana por el I6 le toca jugar con un equipo de relleno que tiene la imagen de Toronto pero ya si te lo hubiera rellenado iba a aparecer como día libre entonces usted va aquí al calendario mire aquí mire cómo se ven los días libres vacío no muestra imagen de ningún equipo ni nombre como ahí que dice TOR que Toronto pero aquí no muestra nada aquí nada más muestra tres puntitos y ya y día libre dice y se aparece en rojo usted ve todo eso son los equipos de relleno así es entonces si usted se pone a buscar aquí que es lo que yo le digo el CPU roster el control que si usted no lo había aprendido ahí no le iba a aparecer que es la opción que le da para poder pasar a los peloteros de otro equipo entonces usted va aquí en mi caso estos son los toros los últimos son los toros y las águilas son estos los míos y los míos y los míos tienen que estar en la triple A entonces usted le dan para atrás y van aquí a manager el roster y le dan Robert García que es lo que juega segunda creo que juega ahí aparece el encarnación Santiago el final Robert García no sé por qué no me aparece ahí porque le da el equipo pero vamos a poner que está bien no es Robert García Víctor Roble cual sea usted le da para atrás y le da aquí vamos a poner Yuneck y Maya lo cambian para los toros te agarra Yuneck y Maya y lo cambia si fue por otros peloteros por ejemplo por Raúl Valdés y le da arriba a Raúl Valdés Raúl Valdés va a cambiar para allá usted ve Yuneck y Maya ahora es de este lado entonces como no es así entonces por ejemplo si Yuneck y Maya lo cambian por nadie solamente que se fue para allá entonces usted lo cambia por uno de los que están en blanco que es mi router ya yo lo tengo creado ahí en blanco usted lo cambia por ese o por este que es Pitcher Pitcher es uno en blanco para poder ir creando y editando los jugadores que no están en el CD de la Grande Liga con su imagen real como este que te he creado mire que no aparece su imagen real Wilson Charles también no aparece su imagen real Brian de la Cruz es creado también Dione Almengó que es de estrella pero ahí estaba en los toros Pablo Espino sí es real porque está en el juego creado por MLB de hecho míralo allá con su foto usted ve ese aparece ahí Ángel Perdomo es creado también este creado también todo lo que se han creado le van a aparecer este es real aparece con su imagen allá Jensel de la Cruz aparece con su foto porque no he creado es del juego Rodolfo también no aparece ahí pero aparece por lo menos esa esa carta así oculta y su rostro se le ve que es real usted ve que no es que algo creado así Melvin Adon míralo allá donde está no he creado ese estaba en el juego y así suavemente usted le da para atrás para atrás para atrás para atrás y vamos a poner que el Lisei va a jugar vamos a poner con letrera porque ya está creado usted le da aquí y coge su equipo del Lisei si usted es del Lisei entonces vamos a poner estamos en epitre no usted le da calentar que sí y le da aquí pone Alvin Santana en su primer juego a Alberto Mondesivo y le damos Juan Soto Jason Asensio Ramón Lariano George Snowwalking no es del Lisei pero está ahí que eso se cambia fácil usted pone Rony Mauricio o Luis Barrera cualquiera David Lugo el tercer avance que es este que yo lo creé entonces usted pone a Dabuel Lugo a jugar también pues yo Snowwalking en primera base vamos a poner y le da a empezar ahí está la alineación pero si usted se fija que en el otro lado todos aparecen como bateador 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 y nadie dice nombre porque así fue que yo lo creé en el router para que no aparezcan con nombres reales si no aparezcan así entonces ahí va a empezar el juego si usted se fija aquí la presentación viene en MLBD Show aparece aquí Tigre del Lisei mirolo ahí Tigre del Lisei Toronto Blue Jay mírolo aquí los Tigre del Lisei Juan Soto está en los Tigre del Lisei nunca ha jugado pero pertenece al Lisei entonces lo ponemos ahí Elvin Santana el abridor por los Tigre del Lisei si usted se fija la presentación se ve bacano el queche barrera entonces aquí usted empieza a jugar Elvin Santana pichó si usted se fija abajo en la pizarra que aparece este L Tigre del Lisei porque eso fue lo que yo le dije que hay que ponerle a lo primero entonces ya eso es todo aquí le voy a presentar a los jugadores este 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 Elvin Santana la carita que se parece a Elvin Santana este Willy Adame este es un roto real porque ese este en el juego es el personaje real entonces este este es creado este Michael DeLeon este es creado Dago El Lugo es creado también él no lo crea que más o menos se parezca si usted se fija para acá Asensio también he creado Jason Asensio y así sucesivamente este es real porque este Ramón Lariano mirenlo ahí que el rostro real y este para acá es Juan Soto con su ropa del Lisei y ve la chaqueta como dice va en reserva ahí que se ve bonito el uniforme y ya eso es todo eso es todo mi gente pero recuerden siempre crear los seis equipos y rellena los otros con el que dice libre y así sucesivamente y creer el rostro que es lo más difícil crear el rostro ya ustedes saben eso es todo cualquier vayan ustedes me escriben en el Instagram que es Beibol del Caribe o me dejan un comentario en YouTube como sea y así sucesivamente se les sigue explicando o si lo quieren tener ustedes me avisan y yo le doy los pasos y le digo los requisitos para tenerlo y le doy y le doy y le doy y le doy